La Secretaría de Gestión de Riesgos del Oro realizó la entrega al Ministerio de Defensa Nacional de la Región dos botes de fibra de vidrio eslora, dos botes inflables de goma, esto mediante un acta de entrega de recepción. Bienes valorados en 70 mil dólares se entregó la Secretaría de Gestión de Riesgos al Ministerio de Defensa con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta ante una adversidad. Cuatro botes, dos de fibra y dos de goma a la marina para que ellos puedan tenerlos en su registro para que eventualmente puedan socorrer a las personas que necesitan el apoyo, sobre todo en espacios acuáticos. Benavidez expresó que este tipo de entregas se las está realizando en todo el país con el único objetivo de que la ciudadanía en general sea quien se beneficie de manera directa. Bueno, lo venimos haciendo a lo largo de todo el país, sobre todo en las ciudades que son y cantones que tienen filo costero para justamente poder prevenir todo este tipo de situaciones. Creo que hoy nos convoca una situación, además del rescate, nos convoca también una situación que es muy importante determinar. El acto contó con la participación del gobernador de El Oro, Carlos Zambrano Landín, Miguel Zambrano, comandante del batallón de infantería de marina número 22 Jambelín, Iván Vallejo, coronel del ejército, además del personal de infantería. Marta Contento, Noticiero TV Oro.